Desde Macunde habíamos identificado que los planes tenían un impacto limitado a veces a la hora de realmente cambiar la cultura de las organizaciones, que a menudo los planes también veíamos que no estaban necesariamente ligados con los indicadores de partidas, no eran lo suficientemente eficientes a la hora de reducir aquellas brechas que se habían detectado en el diagnóstico y que también el asesoramiento que podíamos hacer desde Macunde y el apoyo era limitado porque al final también contamos con los recursos que contamos y el asesoramiento y el apoyo de una a una no era necesariamente el más eficiente y podíamos llegar hasta donde hemos llegado hasta ahora. Por parte de las entidades sí que hemos recibido a lo largo de los últimos años esa necesidad de compartir, de conocer qué están haciendo otras, de aprender de cómo se está respondiendo a retos de igualdad en entidades y, sobre todo, a pesar de haber una comisión de igualdad, en muchas entidades nos decían que el trabajo de la persona responsable era un trabajo bastante en solitario y que echaban de menos tener un grupo de apoyo, un grupo de personas desde las que poderse nutrir y con las que poder compartir. Vista la situación, pensamos que la posibilidad de generar una red entre todas las entidades podía ser un instrumento interesante, una oportunidad para aumentar el impacto que los planes tienen en las empresas, bien hacia adentro y bien hacia afuera, como ha dicho Izaskun, la Hendaida. Y, bueno, con esta idea en mente decidimos embarcarnos en este proceso que comenzó el año pasado en mayo. ¡Gracias!